Lunes 11 de enero, casi puntualmente, estamos un minuto más de la hora, porque bueno, está todo cambiando, pero ya estamos en Facebook y en YouTube de ámbito cultural y eso significa que tenemos mucho que celebrar, sobre todo porque nos acompaña John Juaristi, que está por ahí en alguna esquina de la pantalla, y también, como no, la sonriente Pita Sopena desde Barcelona. Estamos todos un poco, bueno, extraviados, iba a decir, porque sí, estamos en otro camino distinto al general, por esto que está pasando, de que está cayendo nieve tan poética ella. Pita Sopena, con todos ustedes, nos presenta el evento. Bienvenidos todos, iba a decir, yo que sé, ya no sé, a ámbito cultural y una vez más a L de Lírica, pues nos gustaría estar en la sala como estábamos haciendo últimamente y hacerlo en streaming, pero Filomena nos ha obligado a quedarnos todos en casa, a ser responsables, así que este evento lo vamos a hacer, pues, vía Zoom, pero aquí estamos otra vez de nuevo. Como ya sabéis, ámbito cultural es el área del Corte Inglés que quiere acercar la cultura a los ciudadanos y para eso, pues bueno, llevamos miles de años, porque ámbito cultural lleva más de 20 años, pues organizando eventos y en esta última época, pues eventos diarios. Y desde 2018, con este ciclo de poesía, que como todos ya sabéis, los que nos estáis viendo, coordina Gonzalo Escarpa, director de la Piscifactoría, gestor cultural y poeta. Y nada, hoy contentos de recibir a John Juaristi, el año pasado lo tuvimos un día en la Semana del Florida, que por cierto es la que viene, luego ya así nos lo contamos, pero hoy lo tenemos aquí en su faceta de poeta, así que bienvenido John, muchísimas gracias. Muchas gracias, Vita. Y nada, ya sin más, os dejo con ellos dos, que disfrutéis muchísimo y nos vemos muy prontito. Muchísimas gracias, Vita Sopena, y efectivamente gracias a John por asistir hoy desde su casa, porque ha sido, bueno, muy complicado acceder, yo estoy también fuera de Madrid, así que volvemos a este Zoom que tantas alegrías nos dio en la primera fase de la pandemia. Hoy celebramos, yo personalmente, porque soy lector y fan de John Juaristi, intento serlo de todos los invitados de Lírica, y me suele pasar, pero bueno, es verdad, luego lo comentaremos, que estoy muy a favor de ciertos usos y ciertas tendencias poéticas de este caballero que nos acompaña hoy. Y es un poeta, pues, de jabugo, en mi opinión, y casi de cinco jotas, solo de dos en este caso. Vamos a empezar escuchando, por fortuna, alguno de los últimos poemas que atesora, y luego, pues, conversaremos y lo que surja, todo tuyo, caballero, John. Pues muchas gracias, Gonzalo. Primero quería recordar que el nombre del huracán que nos ha divertido tanto estos días, tiene, digamos, unas connotaciones poéticas importantes. Filomena es el ruiseñor de las metamorfosis de Ovidio. Ovidio toma esta historia del ciclo mitológico de Tracia, de la leyenda de Progné y Filomena. Entonces, Filomena es una princesa de Tracia que se convierte en ruiseñor, que es transformada, digamos, por los dioses en ruiseñor, y el ruiseñor es el símbolo mismo de la poesía, digamos, en Virgilio. Por lo tanto, hemos tenido un huracán un poco poético, digamos. Una nevada poética también, la nevada Filomena, en principio, la podemos llamar. Pues sí, voy a empezar leyendo tres poemas inéditos. Dos son producto de este año, de este año pasado, del 2020. El otro es algo anterior, pero están inéditos los tres. El primero se llama Cianosis, y como digo, es el más antiguo de los tres. Y se trata de la evocación de una imagen de mi niñez o de mi infancia. En el barrio donde yo vivía, pues había una niña azul en esa época, que eran niñas con una dolencia especial, que le daba a la piel un color azulado. Generalmente morían las pobres muy pronto. Ellas y ellos, los niños azules. Entonces, dice así. Su casa estaba enfrente de la iglesia. Dos plantas, sucia la fachada gris, la calle estrecha, paseaba sola, arriba, abajo, lenta, torpe, hostil. Sin alejarse nunca hasta la esquina y luego nuevamente atrás. Entre los dos confines de la acera, marcaba un territorio elemental. La chica enferma, vuelve a mi memoria, arrastrando sus nubes de dolor. No era hermosa ni amable. Parecía hecha para apagarse en un rincón, como las pobres velas de los santos que apenas daban luz. Esparcía desdicha. Todo el barrio se contagiaba de su pena azul. Murió un día cualquiera y fue un alivio. La vida comenzó a reverdecer. Hasta los más piadosos se alegraron. Creo que yo también. Este sería el primer poema. Y después los otros dos poemas con los que arranco. Están escritos durante la pandemia. Y son poemas sobre gatos. Sobre gatos. Yo convivo con dos gatos. Hay un tercero de la vecindad, gato doméstico. Que nos ha adoptado también. Me ha adoptado a mí, fundamentalmente. Entonces, este último, pues ya viene poco por la pandemia. Lo he hecho un poquito de menos. Y, como decía Elliot, los gatos pueden tener muchos nombres. Cada gato puede tener un montón de nombres. Entonces, estos tienen unos nombres latinos. Se llaman umbra y penumbra. Ambos son negros. Y nébula, que es una gatita atigrada. Bien. Es una reflexión, un poco el poema este surge de una reflexión sobre el alma de los animales. Kafka decía, en uno de sus aforismos más rabínicos, Kafka se plantea si los animales fueron expulsados del Edén. En su momento, en el libro del Génesis, se habla de la creación de Adán y Eva y del pecado de Adán y Eva, la expulsión del Edén, etc. Pero, al parecer, los animales no tendrían por qué haber sido expulsados del Edén. Luego, probablemente, los gatos, como todos los animales interesantes, pues siguen viviendo en el Edén, por su cuenta. Una de las características más acusadas de aquellos que viven en el Edén es que no saben que van a morir y no tienen conciencia de la muerte. Y, por eso, los gatos se vuelen, diríamos, la muerte de sus vecinos humanos. Hay bastantes experiencias de este tipo, donde los gatos se acercan a las camas de los moribundos, etc. Yo creo que van más allá, que los gatos conducen las almas de los muertos hasta el otro mundo, que no quiere decir la otra vida, necesariamente. Es decir, son, digamos, psicopompos, acompañan a las almas, son conductores de las almas. Eso creían los egipcios también y, por eso, mataban muchos gatos. Pues mataban gatos en cantidades industriales para que los gatitos, las almas de los gatitos, condujeran, digamos, al K, al alma del muerto, el doble del muerto, digamos, al otro mundo. Bien, mis gatos me acompañan, digamos, al otro mundo judío, que es al que yo creo que terminaré yendo por elección. Entonces, el otro mundo, en el judaísmo, que, como digo, no es necesariamente la otra vida, se designa en hebreo con la palabra Sheol. Es la única que tiene, digamos, un poco de complicación en este poema. Pues bien, el poema se llama Psicopompos y dice así, mis gatos, umbra, nébula y penumbra, el autóctono cojuelo, conducirán mi alma hasta Sheol a través de la noche unánime de Borges. Entonces, conversaré con ellos, trinidad de rabinos circunspectos, lo que dure el cortejo fúnebre de mi alma, libre de su prisión volando al cielo, hacia algún fulgurante casoplón eternal, o a la nada, tal vez, como si nada. Sépasé que hablaré muy seriamente en las lenguas de gato de los muertos, con mis tres gatos bajo las estrellas. A ver si me confirman que nunca abandonaron el Edén y, mientras tanto, al mundo, que le den. Y, digamos, la más reciente de estos tres poemas es a otro gato, un gato ajeno. Yo he llegado a sospechar que se trataba de un lince ibérico, porque era, digamos, un gato borrascoso que se presentaba, digamos, en casa generalmente a la hora de comer, pero que desarrolló una especie de enorme fidelidad, o sea, llegaba, sobre todo cuando se comía, y llegaba cubierto de mataduras. Me recordaba mucho a un gato de Bukowski, que Bukowski terminó... Bukowski tiene un libro fantástico que se llama Cats, a propósito de todos los gatos que adoptó, un libro de poemas. Uno de los gatos de Bukowski era un gato camorrista también, como este, que estaba herido continuamente, y al que le faltaba una oreja. Bukowski lo acabó llamando Van Gogh, por eso, un nombre muy apropiado. Bueno, pues a este, el nombre que le puse también, siguiendo con esta manía latina, fue Quínera, Ceniza, Quínera. Y se llama el poema Llanto por un bandido. Pero, por supuesto, le he copiado, se lo robaba a Saura, espero que no me pida derechos, por eso. Ya no viene quien era el indigente, tal como lo solía cada día exigir su ración correspondiente. Gato gris descendido de la sierra, herido por pedradas y azadones, y feo de cojones, debe de haber perdido en otra guerra, plena de inesquivable violencia, su séptima existencia. Reconozco que lo admiré sin tasa, cómo aguantó su puta mala suerte, con qué digno te son hasta la muerte. Viejo español, sin Dios, ni amo, ni casa, ¿en qué cuneta concluyó tu infierno? Y yo que te acababa, amigo mío, de comprar una dacha contra el frío, para el jardín como un cuartel de invierno, o resguardarte de los aguaceros, una dacha impermeable, desmontable, con seguro de daños a terceros, ¿qué podría decirte? Que hiciste bien en irte, con toda la altivez no pretendida que se permite derrochar un gato, estoico y español, raza extinguida, en el mismo momento de morirte. Y que pues no he podido despedirte ni dedicar un rato a ponderar tu dignidad suicida, más me pesa tu muerte que mi vida. Bien, pues hasta aquí estos tres preguntas, pues un poquito para abrir boca. Estamos encantados y felices, y sobre todo porque yo había leído por ahí que hacía mucho que no escribías, y ya veo que no es verdad. Sí, sigo escribiendo cosas, pero bueno, lo que no hago es publicar. En principio, bueno, publicaré con renacimiento los poemas completos. Supongo que este año, si no hay más catástrofes, que todo puede ser, nos entraba un año estupendo, con ese 20-21, y en una semana ya nos hemos enterado de lo que puede dar de este cabrón. O sea, ahí estamos. Pero bueno, diríamos que sí que estoy preparando la edición de los poemas que he escrito hasta ahora. Pero no, sacar algún libro nuevo, pues no sé, estoy pensando en posiblemente en empaquetar unos pocos aparte, pero ahí estoy, no lo sé. Muy bien. ¿Qué opinas de esos que dicen que la poesía se escribe cuando quiere? Que acontece. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿O realmente trabajas para que siempre haya poemas? Pues no, es decir, no sé si acontece cuando ella quiere, digamos, la poesía exige una cierta disposición anímica y corporal. O sea, yo escribo poesía cuando me pide el cuerpo, en principio. No solamente el alma, sino también el cuerpo. Pero hay gente que se lo trabaja muy bien, hay gente que escribe poesía prácticamente diariamente. Hay poetas muy prolíficos y que escriben mucha poesía. El más prolífico que yo recuerdo entre los poetas en lengua española es Unamuno, que escribía poesía continuamente y hacía de todo el tipo, ¿no? Bueno, se notaba que era de Bilbao en ese sentido. Y por supuesto tenía, podía hacer lo que le petara, ¿no? Con eso y otras muchas cosas. Pero escribía poesía, escribía mucha poesía y lo que es peor, digamos, publicaba toda la poesía. O mejor dicho, fue Federico de Onís el culpable que cogió todos los manuscritos que encontró de Unamuno y publicó su cancionero, digamos, después de la muerte de Unamuno. Y entonces ahí hay de todo. Hay caídas en vertical y hay poemas subidas. Pero, digamos, estaba claro que Unamuno tenía una especie de taller poético y que ese taller dedicaba en varias horas al día. Hay una selección muy bonita que hizo Trapiello para una antología de cancionero, el cancionero de Unamuno, que publicó en La Veleta, en su colección de la editorial Comares, donde hay incluso cosas bastante inesperadas en Unamuno. Hay poemas escatológicos, poemas, digamos, no al papel higiénico, sino al papel de uso higiénico, digo, más o menos. O sea, que prácticamente si uno está dispuesto a trabajar mucho tiempo en poesía, al final le acaban faltando temas y tiene que echar mano de algunos que aparentemente no parecen tan poéticos. Aunque no hay temas poéticos. A la poesía se puede hacer cualquier cosa. Puede ser. Sí, me acuerdo ahora de Valerí, que se levantaba por la mañana y se ponía a escribir sobre lo que se le ocurría y cuando se le acababan los temas escribía sobre la oficina, sobre lo que le rodeaba, la silla, el boli. Sí, de ahí lo tomaba Benedetti. Él nos iba a decir que me iba a decir que el destino era esto, cuando habla de su condición de chupatintas, en principio. Sí, pero se puede escribir sobre eso perfectamente. Otra cosa es que sea muy aburrido volver, digamos, en los poemas a escribir sobre lo que es tu vida cotidiana y tu muermo habitual. Pero bueno, los hay que lo hacen así, sin problemas. Dicen por ahí, casi todos los que nos están viendo sabrán que John Juaristi dirigió muchas cosas en su momento y ganó muchos premios. Y dicen por ahí que eres poeta, novelista, ensayista y traductor. En otros lugares he leído que eres escritor y filósofo. Yo no sé qué sientes tú que eres. Bueno, yo soy de Bilbao ante todo y eso, como digo, explica muchas cosas. Pero bueno, yo creo que me he ganado la vida como profe en principio. Y de vez en cuando he estado también en la administración pública con algunos cargos. Donde bueno, pues no creo que he hecho cosas espectaculares, ni mucho menos. Pero he tenido un discreto buen pasado. Y en fin, y me he divertido. Eso sí, he hecho bastantes cosas. Salvo subir en globo y un par de cosas más, pues creo que el repertorio de cosas interesantes que se pueden hacer, pues las he hecho. Y nos lo has contado en forma de poemas, cosa que agradecemos. Agradecemos siempre con cierta melancolía, ¿no? Se habla mucho de la proyección de la experiencia íntima en tu poesía o de un humor irónico. Pero bueno, yo lo que veo, y veo por el uso... Veo que sigues insistiendo en una rima muy contundente, en una poesía muy clásica al oído. Pero siempre con esa melancolía, como la definía Víctor Hugo, ¿no? Como la alegría de estar triste. ¿Consideras que tu poesía es verdaderamente melancólica o no estás de acuerdo con tu crítica? Bueno, sí, algo hay de eso, algo hay de melancolía. Sobre todo porque la melancolía tiene una relación muy íntima con la ironía. La ironía es, en realidad, el único lenguaje que le queda disponible al melancólico. El melancólico le fastidia, digamos, a hablar de su propia tristeza, de su melancolía, de la pena de la pérdida, ¿no? Y por lo tanto, tiende a establecer esa distancia irónica que no hay que confundir con el humor, ¿no? A veces la ironía tiene otros problemas, que es que, bueno, es muy destructiva, ¿no? Si uno se pone a hacer ironía, sobre todo si uno se mete de hocico en la ironía, aquello puede terminar como el rosario de la aurora. O sea, quiero decir que la melancolía es muy destructiva. Pero yo no tengo la sensación de ser más melancólico que el 100% de los que escriben poesía y del, por lo menos, el 50% de la humanidad. O sea, quiero decir, la gente más o menos sensible, y tú y yo somos un sensible de la leche, ¿no? O sea, esto es muy evidente. Pero la gente muy sensible, pues, digamos, ante la pérdida reacciona, digamos, melancólicamente. De plora la pérdida y tiende, digamos, a esa especie de fijación de objeto y de los psicoanalistas en el objeto perdido. Pero eso lo decía Machado, ¿no? Se canta lo que se pierde, ¿no? Se canta lo que se pierde. Una cosa que más o menos recopió Agustín García Calvo, que decía eso de, solo de lo negado canta el hombre, solo de lo perdido, ¿no? Solo de la añoranza, siempre de lo mismo. O sea, la poesía siempre se hace sobre lo que se pierde, ¿no? O sea, lo tienes delante, ¿para qué vas a hacer poesía sobre lo que se pierde? O lo que se pierde, puedes adelantar la pérdida. O sea, es decir, Freud decía que los verdaderos melancólicos, o los que tienen una estrategia de la melancolía ya muy bien trabajada, adelantan la pérdida. Se adelantan a la pérdida, digamos, y entonces lo pasan bomba, porque la melancolía es un gozo. Es una especie de narcisismo de muerte, pero, digamos, uno se engolfa, digamos, en sí mismo, o sea, traslada la libido desde el exterior al interior del alma y puede estar así siglos, hasta que la diña, pero bueno, pero ahí hay un gozo, evidentemente, pero el libido sigue funcionando, digamos, de puertas para adentro, en definitiva, ¿no? O sea, no consuma el duelo, no pone la libido, digamos, a pasear por ahí en busca de otro objeto cualquiera, sino que, bueno, pues se las arregla para quedar. Y entonces el verdadero melancólico, decía Freud, es el que, bueno, el melancólico más guay, para entender, es el que se adelanta la pérdida, el que empieza a sufrir antes de perder la cosa. Entonces, bueno, esto de los psicopompos, por ejemplo, pues sería un ejercicio de la melancolía anticipatoria, ¿no?, de la melancolía, pues eso, de amor de antiguo. De todo esto ha habido una lección brutal en forma de pandemia, ¿no? Yo creo que todo el mundo se ha visto sometido a tener que mirarse por dentro más de lo habitual. ¿Cómo lo has llevado tú? En su momento, cuando empezamos con Zoom, cuando no tuvimos más remedio, siempre preguntábamos eso. Oye, ¿cómo estás sintiendo esto que ha pasado? ¿Cómo ha sido para ti la pandemia? Hombre, yo lo que pasa es que he tenido un plan distinto antes de empezar la pandemia. O sea, este es mi último año en la universidad. El otro día Luis Alberto me decía, bueno, te jubilarás, no te jubilarás, porque yo tengo que jubilar. Y tal, Luis Alberto, en cuenca acabo de cumplir los 70. Yo decía, bueno, pues sí, la verdad es que me jubilaré, porque me toca jubilarme, no hay otra historia. Pero, entonces, este último año me han concedido, por primera vez en mi vida, un año sabático. Hombre. Con lo cual, sí, pensaba dedicarlo a un trabajo de investigación muy profundo, de que me exigiría haberme movido por distintas bibliotecas y archivos de la península y del extranjero. Pues, bueno, pues esto, por supuesto, con la pandemia se acabó el asunto. No he tenido que confinarme al principio, cosa que, bueno, no me supuso, digamos, un gran problema físico. Porque, bueno, pues sí vivo en una casa donde puedo andar de un lado para otro, prácticamente sin obstáculos y, en fin, y la convivencia no representa, digamos, un problema excesivamente grave, ¿no? Y no, pues sí, pensando en esas pobres familias que han pasado la vida en pisos de 30 metros cuadrados. Esto no ha sido así. Pero, claro, el problema es que me ha roto por completo mi disciplina de trabajo. O sea, yo quería haber mantenido el tipo y seguir investigando con lo que tenía en casa. Bueno, he escrito algún artículo para revistas más o menos serias y estas cosas. He seguido haciendo mi columna semanal por ahí y he leído muchísimo. He leído muchísimo. No he visto tanto cine ni series como la de Temer. O sea, me dedico más bien a la galaxia Butempera todavía. He leído poesía, he escrito algo de poesía. Y después, pues, me había propuesto varias cosas más de aprender rumano definitivamente, aprender portugués definitivamente, sobre todo con cintas y oyendo cintas y pronunciando en portugués y en rumano. Pero ese es... Loro Viejo no aprende idiomas que decía mi enemigo Anas Agasti en su momento. Cuando llegaron a Bilbao a un obispo, a un obispo que se llamaba Blas, que dijo que iba a aprender euskera nada más llegar a Bilbao. Entonces, Anas Agasti, que le sentó muy mal que hubiese mandado a un obispo de Palencia, porque son así. Loro Viejo no aprende idiomas. Una sentencia como de Indios Ius. Entonces, a mí me ha pasado un poquito lo mismo. Bueno, he rebajado un poco las expectativas de que se podía hacer, digamos, en esta situación. Bueno, en tu caso, sí. La pandemia te ha obligado a hacer un sabático de verdad, porque no tenías tú intenciones muy sabáticas. No, pues efectivamente iba a... No, pero iba a tomar el sabático en serio. Para que te den el sabático tienes que hacer un proyecto de investigación. Entonces, bueno, pues el proyecto de investigación sigue ahí, o sea, puedo sacarlo adelante en algún momento, pero es que no puedo acceder a los archivos en los que iba a trabajar. Claro. Que tampoco están lo suficientemente digitalizados como para poder trabajar en red, digamos, con ellos. Bueno, has citado a algunos de nuestros grandes amigos. Luis Alberto de Cuenca, por supuesto, con el que yo he contactado antes, precisamente para decirle que estabas invitado hoy, porque, bueno, hay incluso una cita tuya. Hay un poema maravilloso en el que citas una lista de grandes amigos y por ahí está Luis Alberto. Yo he querido contactar hoy con Paco Castaño y con Luis Alberto para que te mandaran algunas palabras de amor y así ha sido, así ha sido. Ay, qué bien, qué estupendo. Has conseguido que te quieran tus compañeros poetas. ¿Cómo se hace eso, John? Pues no lo sé, porque vaya, no sé quién decía, vaya panda, vaya todo para los poetas. No, pero claro, Luis Alberto y Paco son una excepción, son amigos muy queridos desde hace mucho tiempo. No, Luis Alberto me dedicó uno de sus grandes poemas en La Casa de Infiel y yo, a su vez, pues he hecho, digamos, me dedico a varios poemas más, pero tengo un poema sobre Luis Alberto, específicamente, ¿no? O sea, vamos, muy... Y, bueno, pues sí, ¿qué han dicho? Alberto ha dicho que te quiere mucho, que te eches muchísimo de menos y que espera verte lo antes posible. Bueno, pues eso, a ver si termina. Filomena ya se ha ido, pero bueno, si ahora puede venir cualquier otra cosa. Pero, en fin, sí. Hablé con él el día de su cumpleaños, es decir, hace un par de semanas, porque, bueno, no nos vamos a poner coquetos, vamos a decir, nuestra edad, ya he dicho que no voy a jubilar, pero pues Luis Alberto es del 29 de diciembre y yo soy del 6 de marzo. El día 8, los 70, yo lo haré el 6 de marzo. Y Paco, yo creo que es hacia mediados de... hacia mediados de... Después hay otra serie de poetas del 51, por ahí perdidos, que obviamente, pues, intentarán disimular que están también en la zona esta peligrosa, ¿no? Como Luis Antonio Villena o Jaime Siles, etc. Pero, bueno, pues, nos llega a todos nuestro... Iba a decir, nos llega a todos nuestros San Martín. Prefiero... Todavía no, todavía no. No es así, pero igual ya sí. Algún día se montará una gran matanza de poetas, como se montó una gran matanza de gatos en el 18. Una cosa terrible. Sí, sí. En fin. El último libro de Cobos Wilkins se llama Se matan poetas. ¿Ah, sí? No es mala costumbre, en mi opinión, tampoco. Pero, bueno, más allá de esto, nos has dicho que tienes algún poema para Luis Alberto. Sería maravilloso que lo recitaras. No, no. Yo es que tenga. Le dediqué un poema, un poema de Luis Alberto. No lo tenía... Vamos a ver. Entre mis poemas seleccionados. Sí, sí. Te he pillado ahí improvisadamente. Pero no, no te preocupes, está por aquí. Nos nadamos por su jubilación, efectivamente. Está por aquí, está. Sí. Bueno, es un poema... Yo es que a Luis Alberto lo conocí hace muchísimo tiempo ya. Nos conocimos cuando teníamos veintipico años en Bilbao porque estuvimos dando a la limón unas cosas, conferencias sobre literatura medieval en una librería de un amigo nuestro en Bilbao y en los años setenta. En principio, aunque yo era de estado en Bilbao y él vivía en Madrid, pues no solíamos ver con cierta frecuencia. Entonces, el poema se llama Luis Alberto de Cuenca, obviamente. Y dice, lejos ya que encuentro en los setenta, muchacho, esto se acaba, verificas. Antes de que la parca abra las plicas y nuestros nombres cante tan contenta. Quiero dejar constancia de que siempre plagié tu inteligencia, pero no tuve dotes ni paciencia para hurtarte una sombra de elegancia. Y hoy que de los mastines del tiempo nos abruman los aullidos, deja que les hagamos frente unidos espejo de tintines y ya que no Milú, ¿qué más quisiera? Sería un capitán Haddock a tu vera. ¡Qué bonito! Es un soneto, es un soneto cortito. Va por Luis Alberto. Y fíjate que yo creo que sí que hay una parte de tu poesía muy cuenqueana, ¿no? No toda, no toda, porque también yo creo que hay varios tentáculos en tu obra, pero sí hay algunos sonetos, precisamente, o algunos poemas que tienen ese aire de Luis Alberto, de cómo contar la vida con cierta elegancia y con una erudición divertida. Bueno, Luis Alberto es mucho más erudito que yo. No agardea de yo nunca, pero bueno, pero es así. Luis Alberto tiene un océano de conocimientos a los que yo no llevo en absoluto, pero sí tenemos una cierta afinidad en la imaginación poética, ¿no? O sea, yo creo que eso me pasa con otros poetas. Debe ser generacional. Y sí, en esa especie de desapego, hombre, en Luis Alberto y en mi caso yo sí creo que hay un elemento que cualquier psicoanalista vezado identificaría como una carga de melancolía fuerte, ¿no? O sea, pero... Y que por eso, digamos, hay también una sobrecarga de ironía. Una sobrecarga de ironía en los poemas. Pero por otra parte, sí tenemos una serie de cultos privados comunes, ¿no? Por ejemplo, nos gusta muchísimo a la poesía épica, a los cantares de gesta, las baladas, etcétera, ¿no? Es decir, Luis Alberto se ha dedicado, digamos, a la épica clásica, a la épica latina, a la épica... a la épica griega, a la épica medieval, a la gran épica medieval, a los cantares de gesta. Y yo he tenido también, digamos, una experiencia incluso más a pie de obra, digamos, en la recolección de romances, de cada tiempo al romancero tradicional, a la balada vasco, por ejemplo, de estas cosas. Y sí, eso creo que nos ha formado una especial sensibilidad un poco de poetas paramilitares, diríamos. Nos gusta un poco la bronca, diríamos, si me permites, voy a leer un poema en ese sentido, si tenemos tiempo todavía. Sí, claro que sí, de hecho te iba a decir eso, que me has dejado con ganas de más poesía, así que te escuchamos. Bueno, pues es un poema dedicado a mi hijo, a mi hijo menor, tengo dos, tengo el mayor, es un profesor en una universidad de Hong Kong, en la Universidad de Hong Kong, y el pequeño pues vive todavía aquí en casa. El poema se llama Amor y Pedagogía, como ves también se trata de otro título robado por ahí. El pequeño fue campeón en sus años de infancia, campeón infantil de esgrima, campeón nacional infantil de esgrima en la especialidad de espada. El poema se llama Desde muy niño, como todo el mundo, me fascinaron siempre las espadas. Busco las desmedidas o plotecas para pasar el tiempo remirándolas. Pero también los cómics, las películas, los libros de aventuras donde bailan gloriosamente fieras y desnudas entre sangrientas brumas de palabras. Lobos de las batallas del vikingo, hoces de las cosechas del Valhalla que hablaron con sus filos elocuentes en los cantos heroicos de Islandia. Falcatas como labios superiores, gladios al sol, lunares cimitarras, palmunga de la saga nivelunga, tajadores tizonas y coladas. Montantes españoles en Lepanto, alfanges verberiscos, toledanas, cazoletas cual negras amapolas, sables de Gettysburg y Balaclava, Durandal que rompiera el Pirineo y aquella otra sin nombre recamada por la herrumbre pacífica del sueño que brunía un hidálogo de la mancha. Claymores de los McGregory y los Campbell y Ataganes del Tigre de Malasia, del vino de la muerte bebedores, roedores de yelmos y corazas. Excalibur que brilla en la penumbra de la verde progresa solitaria y los tenues titanios de los elfos que guardan los palacios de Titania. Amo todas sus hojas danzarinas, la rutilante del Jedi y la opaca en el sediento bronce del aqueo o el vibrátil acero en la katana, porque cuando era un niño como tú me revelaron que su gracia estaba en no cruzarlas con los soplapoyas y en mirar el destino cara a cara. Por eso amo sus temples y sus puños y echo de menos la costumbre bárbara y te pongo películas terribles y en buena hora la ceñiste y basta. Bueno, pues es un poquito esa especie de tono épico así que aparece no de una forma constante pero sí de vez en cuando en algunos de mis poemas los que más aprecio por ejemplo uno más aquí a ver si lo encuentro porque esto es un poco para todos los que nos estáis viendo en Facebook y en YouTube que podéis hacernos cualquier pregunta y al final del evento pues las trasladamos tenemos varias ya así que bien pues esto bueno mira pues no lo voy a encontrar bueno pues John Juaristi en L de Lírica no te voy a leer otro pero es que me 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 deja un poquito ah sí sí está aquí páginas de Runesman este es fundamental páginas de Runesman un historiador inglés Steve Runesman que es un historiador de las cruzadas tiene un libro magnífico que a Luis Alberto le gusta mucho también a Javier Marías es un libro sobre la caída de Constantinopla entonces en este libro sobre la caída de Constantinopla Runesman habla de un caballero español es una cosa absolutamente ignorada en España donde estas cosas pues ni se comentan obviamente pero digamos cuando los turcos se están cercando ya a Constantinopla porque fue un sitio muy largo desde 52 hasta la caída hasta el 53 llega un caballero español llega un caballero español al que nadie conoce por supuesto es un caballero pobre que llega con su caballo y con un montante con una espada para dar mandobles golpes y se presenta ante Constantino paleólogo ante el último emperador ante Constantino Dragasic y le dice que es pariente suyo que su antepasado estuvo en una cruzada y que pasando por Constantinopla tuvo digamos unos amoríos con una con una princesa conmena de la cual nació un niño que se llevó digamos con él a España y de ese linaje viene ese caballero que se llama Francisco de Toledo bueno pues es maravillosa la historia porque digamos en el último embate de los turcos cuando ya digamos la ciudad va a caer el emperador acude al último portillo que se abre en la muralla acompañado de tres personajes suyos de sus tres primos se le llama el emperador uno es el que se llama Juan el Servio o Juan el Dálmata en otras crónicas porque Constantino tenía una madre una madre serbia Madragasic el déspota porfiro geneta que era de la familia de los paleólogos y don Francisco de Toledo que era este caballero español entonces el poema se llama Páginas de Rusman y obviamente es un poema épico innumerable como vasta arena comparece la hueste de los últimos días ante los muros de Constantinopla la ciudad va a caer segunda Roma no debe a la primera sino el hedor a cobardía y cálculo que el viento de poniente trae consigo Piero de la Francesca pinta en urbino a Cristo desollado por los látigos turcos mercaderes y cónsules contemplan el suplicio como quien ve llover sobre Venecia Constantino Dragasic avanza hacia el portillo que han abierto las minas en las paredes del postrer reducto a su lado combate Francisco de Toledo hoy morirán los dos un caballero pobre de la remota España junto al emperador de los romanos ni el papa ni Mehmet el pederasta saben que aquí concluye la juventud del mundo no habrá más paladines ni sueños generosos sino estrategia y táctica equilibrio de fuerzas esclavitud y expolio en ínsulas extrañas sangrientas fiestas de la artillería diplomacia venal y victorias mecánicas tampoco don Francisco se sabe un personaje absurdo y gótico digno de una novela aún no nacida volteando su montante como un molino de furiosas aspas tajando fieramente y desangrándose contra goj y magog defiende las murallas de la ciudad de Dios allá en Arezzo Piero pinta los triunfos de la Vera Cruz deshace Constantino las filas de Magencio y Heraclio el santo leño otorga el día frente al furor del pálido Cosroes el arte invierte en su engañoso espejo los términos confusos de la vida brilla la media luna sobre el bósforo mercaderes y cónsules y el dogo encargan copias de los libros de bala hay que aprender deprisa a ser antiguos bueno pues realmente es un personaje interesante el Francisco de Toledo del que no se sabe más que esto pero que me parece grandioso me parece un personaje de western pero digno de ser cantado como no por supuesto un héroe un héroe desconocido o sea para defender las murallas de Constantinopla ¿no? fíjate que qué tipo se ha dado a España o sea qué tipo se ha dado a España oye esa pelea esa pelea de la poesía entre el sonido y el sentido con cuál te quedas porque porque sí que tienes evidentemente hay fondo y es muy importante en tu poesía pero pero juegas mucho también con el sonido ¿no? es que vamos a ver el sonido el sonido quiero decir la parte digamos musical entre comillas de la poesía empezó siendo algo bastante importante un recurso mnemotécnico se trataba de porque además la rima y el ritmo no aparecen en la en la poesía la llamada poesía primitiva tiene mucho de enciclopedia tribal donde digamos los conocimientos importantes no solamente de tipo práctico sino de tipo mítico ritual también para la reproducción de estas comunidades primitivas que no conocían la escritura se hacía a través de largas tiradas de versos o de canciones donde los contenidos que se transmitían de una generación a otra eran contenidos prácticos contenidos necesarios para entonces de ahí nació después el uso estético de estos recursos que en principio eran recursos mnemotécnicos pero uno de los poetas que más creo que influyó en mí en mi época más joven Winston Oden decía daba una definición de la poesía que a mí me ha gustado siempre decía la poesía es un discurso memorable un discurso memorable no por lo que se dice solamente sino por cómo se dice entonces la respuesta al sentido y al sonido vendría por ahí digamos la poesía es importante lo que se dice y también cómo se dice es decir la forma la estructura en la que tú construyes ese discurso poético para que sea recordado ¿por qué? porque es mucho más fácil recordar un poema con ritmo con medida con rima etcétera con una forma métrica incluso determinada pues es mucho más sencillo recordarlo así que en los versos en la poesía libre digamos entonces bueno pues yo he hecho por supuesto he escrito versos libres los versos libres también tienen sus propios recursos rítmicos que son importantes y sus paralelismos en fin hay toda una literatura crítica sobre esto digamos pero para mí es que no son dos cosas que se pongan en absoluto el sentido y el sonido se trata de construir sus discursos memorables a través de las técnicas propias de la poesía el discurso poético todos de acuerdo en un poema tuyo dices que la artesanía de hacer versos es un juego malabar y que se acuerda sí bueno yo creo que para empezar la poesía es artesanía entre todos yo creo que la poesía es artesanía pero que también la lengua es artesanía es decir frente a no no es verdad frente a los que sostienen que la lengua es código y que la lengua realmente es aquello lo que tienes que atenerte cuando intentas comunicarte yo me estoy bastante más cerca de Benedetto Croce cuando decía que no solamente la poesía sino que la lengua misma la expresión lingüística es arte que cada hablante es un artista cada hablante produce digamos una serie de artefactos irrepetibles que son las frases es decir el discurso que produce bueno en España que donde esta lingüística idealista de Croce tuvo seguidores pues a través de Fossler que era un hispanista muy importante a través del propio Croce un amigo de Fossler y de Croce importantísimo y que ha tenido también una importancia decisiva en propia formación académica que fue don Ramón Mendes Pidal don Ramón Mendes Pidal decía que efectivamente él estaba de acuerdo un poco con Croce es decir la lengua es creatividad y por lo tanto pero es una creatividad un poco digamos artesanal es decir ¿por qué? digamos porque la artesanía es un arte colectivo un arte individual al mismo tiempo uno sigue pautas o patrones generacionales o geográficos o la cerámica de Talavera pues es decir la cerámica de Talavera hay muchos artesanos que han hecho cerámica en Talavera cada uno imprime a lo que hace un sello personal pero hay algo que hace reconocible eso como cerámica de Talavera como cerámica del Golfo de México bueno es posible que una se influya en la otra pero bueno entonces la idea esa por ejemplo de que el romancero es una literatura artesanal donde sus autores y sobre todo sus transmisores son anónimos cada uno introduce digamos unos cambios o sea no hay una versión del romancero oral que sea exactamente idéntica a la otra pero realmente hay por otra parte esa especie de presión de lo colectivo que encauza esta creatividad individual para evitar que se vuelva anárquica yo creo que mutatis mutandis es lo que lo que sucede también con la poesía y entonces yo creo que la poesía fundamentalmente es la artesanía de hacer versos obviamente eso es una especie de réplica aquel verso de Jaime Gil de Viedma gran poeta por cierto el arte de hacer versos el juego de hacer versos perdón que no es un juego entonces la artesanía de hacer versos es un juego un juego malabar un juego malabar que es un juego que asombra los malabares al parecer hacían juegos de bueno juegos de pericia de manos de equilibrio etcétera que asombraba mucho a los que llegaban allí a Malay y te veían a los malabares haciendo este tipo de juegos hay también un famoso poema de la retórica negra que es aquel del teniente de un tabor de irregulares que lo sabes pues me has pillado completamente ah no como hicisteis a Mili pues el teniente empezaba así el teniente de un tabor de malabares con la polla hacia juegos malabares y un capitán de la misma compañía por más que lo intentaba no podía era una fábula decía Morán en materia de pollas y cojones la milicia no admite grabaciones estaba pero eso lo sabían todos poetas de mi generación empezando por Luis Alberto y por Paco Castell yo llego vía Camilo José Cela y su diccionario secreto llego a los cojones del cura de Almendralejo pero un poco más o los de Villalpando que los llevan cuatro bueyes y van sudando si bueno es otro es otro programa podremos hablar de la poesía satírica en su momento mira has hecho nombres muy bonitos como el de Gil de Viedma como el de Menéndez Pidal y el de Agustín García Calvo que no se me olvida y traigo otro otro hombre bonito que fue Javier Egea al que tú estás en un poema diciendo que te regaló una rima esta es la pregunta que tengo yo secreta para celebrar que tengo esta fortuna de dirigir este ciclo que rima te regaló Javier Egea bueno pues yo tenía entonces una novia poeta en Granada y a la que iba a visitar de vez en cuando y entonces me quedaba con los de la nueva sentimentalidad entonces grandes francachelas con ellos y cada vez que me iba Javier me decía Quisquete para nosotros decía Juaristi Juaristi volverás por Corpus Christi entonces me regaló me regaló esa rima me regaló a Corpus Christi y no sé como ya queda poco tiempo voy a intentar leer el el poema es es un poema es sobre y había un momento cuando se me empezaron a acabar los temas se empezó a explotar a mi familia más cercana digamos como objeto poético entonces tenía dos dos tías abuelas que habían convivido en casa de mi abuelo en la que yo también viví de niño y eran dos 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 viejas damas monárquicas del Bilbao fin de siglo eran contemporáneas de Unamuno habían sido amigas de Unamuno yo las conocí cuando estaban a punto de cumplir cien años ya y entonces efectivamente hice un poema que se llama Elegías a Cierras y está dedicado Javier Egea Javier Egea que me regaló una rima la dedicatoria las dos hermanas ciegas de tu abuelo Pepita juntamente y Victoriana a contraluz las ves sombras chinescas entre el biombo de seda y la ventana huye el año 60 el parque llega un frío al borotar de pájaros envueltas en sus chales oscuros estas damas nonagenarias rezan el último rosario no saben que la noche venidera les depara una suave dulcísima agonía caerán como dos rosas tronchadas desde el sueño hasta el delantal cándido de la Virgen María la tía victoriana afligido galápago que se arrastraba apenas por dos hondos pasillos de la casa de Aguirre será un serafín de alas veloces por las sendas de luz del paraíso y la tía Pepita que daba besos húmidos y te contaba historias del asedio carlista sentirá una caricia de Jesús en los párpados y al entreabrirlos luego lo tendrán te la vista pero aún solo atardece reclinada en la mano infantil la cabeza persigue soñoliento el paso de las horas en el reloj de cuco molino de tristeza imaginas acaso un bitbao fin de siglo y en el balcón las pobres señoritas juaristi esparciendo puñados de pétalos atientas sobre la procesión del corpus Christi no las turba la pompa de las capas pluviales ni la custodia de oro donde tiembla el viril ni el palio recamado ni la guardia de gala de don Antón Pirala gobernador civil nadie repara en ellas en su vasta tiniebla no irán requiebro alguno tal vez internecido un beso les envíe su amigo de la infancia don Miguel de un amor su memoria volátil habría dado en nada si tú al poner tus parcos recuerdos en abismo no hubieses decidido guardarlas para siempre en un poema hinchado de falso modernismo solo un pretexto impuro para un tosco retruécano en el verso final aunque tú lo niegas como las infelices hermanas de tu abuelo entonces y ahora siempre elegías a ciegas muy bien pues eso son elegías en doble sentido la elegía de elegir y la elegía de las elegías tanto más o menos eso te iba a contar que yo cuando lo conocí pensaba que era por el lado del llanto y del planto pero mira pues también o poeta es un finchido como decía el amigo Pessoa y bueno yo creo que voy a leerte otro poema simplemente pero también un cariño especial es de una de las figuras de mi historia civil yo por enésima de lo digo yo soy de Bilbao además de Bilbao era del atleti de Bilbao entonces hace tiempo Chus Visor y Luis García Montero nos pidieron a unos cuantos amigos que hiciésemos poemas sobre el fútbol o que les mandásemos algún poema sobre el fútbol entonces yo hice este poema tiene una pequeña introducción dice me gusta realmente el fútbol pues no sabría decirlo no es mi pasión favorita ni siquiera una de las mayores ahora bien el atleti de mi época y más aún el de la inmediatamente anterior fue para mí una inolvidable escuela de ética que no de táctica al actual lo sigo con desgana pero un hipotético descenso del club a segunda división me causaría un dolor más profundo que la extinción de la euskera que pese a lo que pregonan de mí los nacionalistas vascos también me entristecería un poco a mis hijos he intentado transmitirles el cariño por uno y por otro pero todo está sujeto a la sentencia del tiempo y me temo que esta no será favorable ni a las pequeñas lenguas ni a los clubs de limpia tradición como rezaba el antiguo himno del atlético y que no era más que un eufemismo para referirse a la limpieza de sangre exigida a los futbolistas algunos escandalizan ante la supervivencia de lo que juzgan puro racismo en el reclutamiento de la plantilla bilbaína pero me parece mucho más razonable y humanitario seleccionar a los gladiadores del circo entre los de la propia cepa que importar esclavos de lujo bien entonces el poema se llama All Iron All Iron que es una expresión inglesa que quiere decir todo hierro una pequeña nota explicativa que es All Iron era según la leyenda el rótulo comercial del mineral vizcaíno que se exportaba a las hidrurgias inglesas todo hierro hierro puro o sea hierro sin mezcla de fósforo de ahí habría surgido el grito de guerra del Atlético de Bilbao All Iron All Iron el atleti tampeon fui socio del club desde mi nacimiento como lo habían sido mi padre y mi abuelo este desde el nacimiento mismo del equipo pero no puedo jactarme de una fidelidad exclusiva a la iglesia de San Mamés la combiné cuando niño con un desvío adulterino por la secta del Arenas de Gecho que militaba entonces en tercera aunque tuvo épocas mucho más gloriosas cuyo campo el estadio de Gobelas quedaba a pocos pasos de mi casa pero en fin entonces es un poema sobre como digo una de las grandes figuras de mi historia civil que era Farra Farra fue digamos uno de los grandes futbolistas de la época de la posguerra bueno no solo de la posguerra los años 50 etc y al que conocí porque tenía digamos una tienda de él con otro futbolista de su época de un hiriendo habían puesto una pequeña cadena de tiendas se rojeron a dos al final de de material deportivo de prendas deportivas en Bilbao y donde estaba Zarra la tergentada directamente estaba en el mismo edificio en que mi padre tenía su despacho su oficina entonces cuando yo quedaba con mi padre para volver a casa en las arenas pues solía pasar por la tienda de Zarra que era amigo de mi padre pues mi padre era digamos socio del atletic mucho socio de añada del atletic pues en fin así el poema dice lo siguiente todo niño precisa de un héroe fue el mío del mozarrón indía un mito taciturno retirado en su tienda de prendas deportivas escuchaba impertérrito mi chachara roante mis relatos apócrifos de hazañas imposibles sobre el campo de fútbol del colegio supongo que miraba con sorna y bondad infinitas aquel pobre despojo que despedía efluvios de desgracia somática sin cuento me aquejaban un soplo al corazón un déficit de calcio pies planos sobrepeso malformaciones varias dormía encadenado en unce portopédico y sinusitis crónica yo era flor de farmacia perceptible a distancia de una otra portería jugué de medio estorbo en todos los partidos que la misericordia de mis educadores me dejó disputar nunca vi ni de lejos el rostro del adverso guardameta y en cuanto a los defensas sólo conocía sus nombres boceados con rabia por tensos delanteros que ni siquiera hacían amagos de arrollarme creía mantenerme clavado como un poste cuando ellos de reojo se preguntaban quién había abandonado la víspera en la hierba tal saco de patatas y encogiéndose de hombros me rebasaban como las flechas de los iux entonces sólo entonces de alivio refugía a pesar de la bronca de mi equipo compuesto por otros diez desechos de tienta ante el enésimo gol que nos encajaban sin embargo fui socio del atlético un pijo de asiento de tribuna lo que me permitía comentar los encuentros con Zarra comentárselos quiero decir porque él asentía en silencio a mis observaciones implacables absurdas en general feroces para los leoncillos hoy me digo que a veces le habría apetecido sacarme de la tienda pateándome el culo me privó de ese honor y quizá de algo más un puntapié de Telmo pudo haber sido el gran remedio homeopático de todas mis dolencias ya nunca lo sabré mi padre amigo suyo pagaba sin chistar un congo a los cardiólogos otorrinos osteópatas y fisioterapeutas que de mí se ocupaban a men de procurarme la tarjeta de lujo tribuna de gol norte todas las temporadas ¿qué le habría costado pedirle algo tan simple como que me obsequiase un recio tiro a puerta en pleno glúteo izquierdo el derecho hay de mí acribillado estaba por la cruel hipodérmica más volviendo a mi padre ¿qué le costaba insisto a él después de probar todo conmigo incluso un viaje a Lourdes? Zarra lo habría agradecido mi complexión esférica mi estúpida insolencia al poner por los suelos el club que tanto amaba le inducían sin duda a un limpio asesinato podría haberlo hecho sin calzarse las botas pero Telmo asentía con mirada piadosa a mis largas diatribas quizás adivinara que yo andaba luchando por labrarme un estilo todo niño precisa de un héroe fue el mío y mi alegro el gran Zarra aquel inmenso aldeano escapado de un fresco de Arteta de un poema de Ramón de Basterra con su cráneo ojival como un misil soviético silencioso magnífica síntesis de un perdido país originario que era como un sublime y casto seminario bueno lo vimos desde nuestras casas yo sabía que Alberti le había escrito una oda a Platko pero no te conocía como que oso rubio de Hungría exacto y tiene que fíjate si tiene que ser famoso Zarra que lo conozco yo que no tengo ni idea de fútbol ya pues fíjate yo creo que se me ha ido olvidando prácticamente todo salvo salvo Zarra y otras cuantas cosas más a Zarra te lo llevas a Zarra como mentor ético yo creo que era importante no está nada mal vamos a dar paso a un montón de preguntas dificilísimas que te hacen desde las redes sociales si te parece bien José Montoro se atreve a preguntar ni más ni menos cuáles son tus lecturas poéticas hoy hoy bueno yo vuelvo digamos a las lecturas poéticas de siempre leo continuamente porque además Ángel González decía que la poesía que uno le gusta es una lectura inagotable vamos a ver yo leo los clásicos españoles me encantan digamos la poesía del 98 me encanta digamos Antonio Machado Manuel Machado me encanta Unamuno me encanta Cuentra Monge la generación del 27 eso forma parte de mi tradición también el romancero y también cierta poesía romántica un cierto espronceda esto por supuesto Rosalía y Becker o sea esa y después digamos una tradición local muy específica de Bilbao que es Blas de Otero he hablado de Unamuno ya pero en fin y Turribarría Blas de Otero y Ramón de Basterra el que he mencionado digamos en este poema un poeta curioso un poeta murió pronto murió en el año 28 y murió loco por otra parte diplomático que era digamos una especie de modernista refrenado pero con un toque muy especial y muy de Bilbao y muy de sí de 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 esa especie de castellano escita que él decía un castellano bárbaro de Bilbao y que él supo adaptar muy bien digamos en su poesía después me ha gustado mucho la poesía inglesa del modernismo en Bilbao bueno yo aprendí inglés en el colegio viajé pronto a Londres pero sobre todo la Cámara de Comercio de Bilbao tenía yo no sé si ahora lo conservo todavía una estupenda biblioteca inglesa yo creo que era digamos una especie de lesión o regalo de la o a través de la embajada pero tenía digamos una presencia maravillosa en los araceles de los poemas de Elliot de los los poemas de los Georgian y leí por primera vez a Graves a Sifri Sassoon a Elliot a Erra Pound incluso digamos y después a los a los a los poetas del modernismo a Spender a Oden obviamente digamos todo eso en mí dejó una y ahora y Rodrigo Olay ha rescatado un par de poemas míos publicados en poesía española en la revista en la revista de la poesía española del ministerio en el año 69 donde en esos momentos yo tenía 18 años y hay dos poemas de los que me había olvidado pero uno estaba dedicado a Yates o sea Yates es otro de los poetas que digamos tuvo una influencia muy temprana yo diría que en principio es eso tradición española una tradición más específica de Yates y después los poetas ingleses y eso es lo que leo y sigo leyendo durante la pandemia no está nada mal esa dieta sin ninguna duda Edita Brocos nos pregunta si la poesía es como los telescopios un instrumento para ver el pasado yo no sé si en los telescopios con los telescopios se puede ver el pasado en principio pero en fin no lo único digamos para ver el pasado y siempre se ve con bastante distorsión digamos es la memoria en principio la poesía sí tiene que ver con la memoria tiene que ver sobre todo con la memoria de lo perdido y la utilización del telescopio para para cazar al pasado pues no lo sé o sea yo he oído hasta determinadas leyendas africanas donde el telescopio se utilizaba para cazar cocodrilos o sea uno se va a la ribera de un río digamos un día grande un día de mucho calor en verano llevándose un libro o una novela gruesa empieza a leer la novela se ha quedado dormido entonces sale un cocodrilo del 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 nilo o del río que sea y va a comerte a comerte directamente pero antes ve el libro abierto el cocodrilo se queda leyendo el libro voy a empezar a leer el libro más tarde que tú tú te despiertas antes tú llevas un telescopio coges el telescopio lo pones al revés ves al cocodrilo muy pequeñito coges unas pinzas lo metes en una caja de fósforos y te lo llevas pero así se pueden cazar cocodrilos o sea el pasado no sé cómo se podría pero bueno el resto ya va en gustos otra muy difícil de Patricia Camarillo cuál es el tu mejor libro para conocerte como poeta por dónde empezar me imagino yo creo que todos mis libros son desastres pero en fin no sé por dónde empezar pues no sé yo empezaría siempre el último es el que el que más bueno el que menos has metido la gamba ¿no? en este caso pues no sé Renda Antigua que es el último libro un libro ya del año del año once y bueno pues ya unos poemas que están pasables empecemos por el final entonces en este caso Renda Antigua que es el que aparece en el cartel de este de este encuentro Pablo Domínguez más que una pregunta te manda un saludo dice que eres un gran poeta ensayista y profesor y siempre recordará tus clases y vuestras charlas poéticas en Alcalá un saludo un saludo para ti un saludo Pablo y aprovecha también para preguntarte cuándo saldrá ese último libro del que nos has hablado pues no lo sé pues está en manos de Abelardo ahora igual Abelardo se arrepiente y no lo saca después de este después de este paso pero Abelardo no quería sacar el cuento supongo que saldrá pronto fíjate esta es la más difícil de todas ¿qué libro recomiendas para iniciarse a alguien que no haya leído nunca? poesía sí imagino bueno no sé hay muchas yo antes decía que Machado Machado es una cosa muy socorrida por los profesores de segunda enseñanza que cuando llegan los chicos a bachiller les sueltan la soledad de galerías y otros poemas la poesía de Antonio Machado es espléndida por supuesto serían las poesías completas de Machado digamos una una buena solución para iniciarse pero pienso que también o sea pueden ser divertidas por ejemplo las fábulas los buenos fabulistas en España pues ha habido bastantes fabulistas desde Samaniego bueno es Iriarte obviamente el primer Samaniego esto bueno Harts and Books los románticos hubo muchos que escribieron que escribieron fábulas el propio Basterra escribía un fabulario vanguardista en su momento pero un fabulario industrial digamos cuando en vez de animalitos pues hablaba del motor catódico y de la chimenea y estas cosas de la fábrica pero los fabulistas eran la fórmula tradicional para iniciar a los niños en la poesía pero digamos eran buenos poetas y digamos creo que las fábulas pueden divertir digamos y hay algunas fábulas además bueno con muy mala leche muy irónicas algunas con elementos escatológicos divertidos estas cosas pero pero sí no sé Machado entre Machado las cosas ¿qué dirías tú? ¿tú cuál Gonzalo? ¿cuál recomendarías? Uf creo que Machado es muy acertado porque es una poesía que siendo compleja es sencilla que tiene como muchas capas ¿verdad? y bueno no sé últimamente se empieza mucho por Becker pero no sé hasta qué punto y por eso es poetas puerta que se dice siempre como puede ser Beredetti yo creo que Juan Ramón Jiménez tiene capacidad para conseguir nuevos adeptos por ejemplo o Lorca Lorca lo que pasa es que quien lea Lorca creo que se aficiona más a Lorca que a la poesía en general ese es el problema es un gran poeta pero bueno es un gran poeta muy cerrado y en cambio Becker pues te da más posibilidades más posibilidades para ironizar yo algo que he intentado digamos hacer algún refrito esto Lorquiano y darle un sentido más irónico con esto por ejemplo como ejemplo solamente uno de mis primeros poemas donde le robaba hasta el título a los primeros poemas publicados digamos de mi primer libro donde le robaba hasta el libro el título a Lorca era La casa de infiel La casa de infiel y un día de haber rieguna haber rieguna es el día de la patria del nacionalismo vasco un día de haber rieguna me puso en un compromiso después vivimos una historia de amor María y una hiena prendía la playa de Zaraúz que habría matado de envidia cualquier arabigo andaluz yo me la llevé a la playa la noche de haber rieguna pero tenía marido y era de riego Tashuna me porté como quien soy como un musical y un legítimo y por olvidarla pronto le regalé un prendedor con un verso una icurritmia una pluma y una flor y un libro de patria justicia cerrado en rasapajes pero en fin quiero decir que este tipo de chistes a propósito de Lorca no me acaban de convencer porque Lorca es un poeta como digo muy completo muy cerrado y muy autorreferencial con un mundo poético y un mundo simbólico además como dicen ahora los cursos es idiosincrásico muy propio y difícilmente digamos traspasado pero obviamente Lorca gusta yo creo que es tan legendario que ya es muy complicado cualquier referencia a él ya pierde pierde incluso la gracia había digamos un poema de Lorca que todos los recitadores públicos de la época del franquismo y posterior recitaban que era el único que parece que se permitía recitar en esos momentos no es así Lorca se le podía leer completamente todo en la época franquista pero en fin era el llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías a las cinco de la tarde eran las cinco de la tarde a las cinco de la tarde los tíos seguían ahí esas cosas recitaban misericordiamente un poema larguísimo además sí bueno yo creo que fíjate que recomendaría ya que me preguntas verdaderamente a Nicanor Parra que me parece una bonita manera de acceder a la policía está muy bien está muy bien en Nicanor Parra efectivamente y después hay una serie de poetas que nos olvidamos siempre del modernismo del modernismo americano latinoamericano pero que es fantástico hay algunos poetas Rubén Rubén sin ir más lejos leer a Rubén en estos momentos y con esa especie de musicalidad enorme de Rubén pues Rubén Darío claro no hay que confiarlo con el famoso ciclista colombiano del mismo nombre que también es un Rubén Darío pero bueno Rubén Darío poeta hay que recordar que era nicaragüense no era colombiano y era diplomático y vivió bastante tiempo en España pues a por Rubén Darío también es buen principio fíjate que Juan Ignacio Alonso Campos te pregunta si el poema dedicado a Luis Alberto de Cuenca es el que publicamos en Orbis Tertius sí efectivamente es el poema que publicamos en Orbis Tertius hace tiempo yo tenía además otros poemas anteriores publicados a Luis Alberto de Cuenca y Luis Alberto de Cuenca emerge en otros en otros poemas míos no solamente en este con Paco Castaño Paco Castaño también aparece en otros etcétera nosotros practicábamos esa cosa que han llamado Luis Alberto no esto Luis García Montero eso de la complicidad un poquito era una especie de optimismo para no hablar de la promoción de la promoción colectiva que la han hecho toda generación poética por otra parte en fin quiero decir que el mencionar nombres de amigos es intentar también esbozar lo que podría ser una antología posible bueno y es inevitable porque realmente siempre ha habido afinidades y amistades en torno a lo poético me acordaba yo antes de Manolo Romero cuando hablabas de los bestiarios que es el yerno de Pepe Hierro no sé si llegaste a conocer a Manolo que era un él en sí mismo es una fiesta es una casa en la que todos los poetas se juntaban para estar con él y bueno yo tuve la suerte de conocerlo y de entender esa fraternidad poética que tenía por supuesto Pepe Hierro con Claudio Rodríguez por ejemplo por hablar de dos pues sí celebro celebro que a mí me hace especial ilusión que os queráis todos estos poetas que ha citado como no y terminamos con Carmen Rodríguez que nos dice a qué poema recurres cuando necesitas refugio es que es muy ambiguo si necesito refugio generalmente no me voy a un refugio directamente pero vamos a ver si se trata de una situación anímica especialmente triste y me voy al libro de Job que es estupendo y que además hay unas traducciones en la tradición española estupendas empezando por Fray Luis de León que tiene una y el libro de Job es uno de los grandes de los grandes libros poéticos de la humanidad es una cosa que se me ha olvidado mencionar porque y además se me ha olvidado a propósito que es la Biblia la Biblia es una de mis de mis fuentes fundamentales pero no hay poesía en todo obviamente y lo que pasa es que tendríamos que hablar de la traducción poética yo a los poetas que mencionan tanto a los de las lenguas que yo domino prefiero leerlos a los contemporáneos directamente en el original y en cambio digamos la poesía de la antigüedad si está en lenguas clásicas también o en muy buenas traducciones o digamos en los originales griego y latino pero con la Biblia aunque yo digamos entiendo el hebreo escrito entiendo el hebreo moderno hay muy poco del hebreo bíblico pero hay grandes traducciones en España desde el renacimiento ha habido unos grandes traductores bíblicos entonces empezando por Fray Luis el libro de Job que es fundamental el libro de Job me parece un libro fundacional de lo humano por otra parte digamos porque es alguien al que bueno pues le le hace la punita Dios lo machaca prácticamente y él dice va como si si crees que voy a impresionarme por esto vas a y eso eso me parece estupendo me parece estupendo pues es un poco kantiano es decir yo he obrado de 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 manera digamos que toda desgracia que me sucede incluso en mi muerte sea una injusticia entonces eso me parece fundamental digamos para establecer digamos una cierta base de lo humano entonces yo diría que me refugiaría en el libro de Job sí perfecto se han refugiado por otra parte desde Fernando Sabatera hasta un montón de gente que ha escrito sobre Job y que ha hecho sus propias versiones de este libro de Job pues me complace muchísimo la respuesta y también comprobar que hay más preguntas todavía pero bueno nos quedamos sin tiempo ha sido un placer John comprobar que eres un tío estupendo yo lo imaginaba por tus poemas pero bueno a veces pasa que conoces al autor y te llevas un soponcio pero no ha sido el caso he comprobado que eres un absoluto versátil bueno no sé si eres un poeta versátil o es que haces lo que te da la gana que me parece también muy encomiable muy sano es una cosa sana no siempre te puedo hacer lo que me da la gana pero te lo procuro en principio pues muchas gracias Gonzalo gracias a ti sin duda y gracias a todos y a todas las que nos estáis siguiendo desde las redes esto quedará para los anales de la historia grabado hasta que desaparezca internet y así también los poemas de John Juaristi a los que por supuestísimo os invitaré invitamos a conocer más allá de este breve y feliz encuentro pita sopena te invocamos también para que vengas siempre con tu sonrisa a finiquitar estos encuentros vamos a ver te añado ¿dónde estoy? ¿qué tal te lo has pasado por ahí en tu casa? fenomenal bueno es que estaba muy bueno muy pendiente de que había muchísimas preguntas y muchísimas bueno comentarios maravillosos luego John si quieres nos buscas en Facebook y los ves o te los pasaremos pero la gente vale vale muy bien no tengo Facebook y estas cosas te los pasaremos es como hace lo que le da la gana pero sí es un hombre es un hombre extraño que concita amor alrededor eso es una cosa muy rara no pero tampoco no creas no tanto tiene que haber de todo bueno ha sido muchos me hacen vudú pero bueno claro pero esos no han venido esos no han venido hoy te verán luego te verán luego que ya sabes cómo es este país envidioso ha sido ha sido una alegría verdad Pita hablar de tantos amigos que han pasado ya por este ciclo y que seguirán pasando porque seguimos 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 en dos semanas todavía nos podemos decir quién serán los invitados o las invitadas pero el lunes me parece que es 28 no me acuerdo muy bien 25 estaremos aquí antes el día el sábado 23 seguiremos con lírica en un taller de poesía que le dedicamos a Oidoco y esta semana es verdad teníamos mañana evento lo hemos pasado al jueves que teníamos mirar con ellas con Marisa González el miércoles tendremos a Nacho Ares esperamos que en la sala si no nos volveremos a encontrar por Zoom y como os contábamos antes yo lo tuvimos el año pasado en la semana del Hotel Florida homenajeamos siempre en enero ese hotel que estuvo en el mismo edificio de Callao por el que pasaron grandes reporteros durante la guerra civil y nada pues la semana que viene también dedicaremos los cuatro días de lunes a jueves a la literatura y el periodismo hay muchísimos invitados no los voy a decir ahora pero está pendiente en las redes sociales y en nuestra web que iremos anunciándolo y hasta después de este anuncio sin parar que os he hecho daros las gracias Joan y Gonzalo por esta velada y a todos los que nos habéis escuchado y nada seguimos muy bien muchas gracias Pita hasta luego gracias a vosotros y hoy más que nunca cuidado donde pisáis un fuerte abrazo chao chao un abrazo chao